El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. En este último capítulo de la Información Agropecuaria, en esta mañana de miércoles 19, lo decíamos recién, vamos a convocar al ingeniero Manuel Lusich, actual directivo de la Asociación Rural del Uruguay, sobre el momento del sector. Y lo expresa de esta manera. Y bueno, lamentablemente, pintaba hace un par de años que habíamos despegado por fin. Y bueno, estamos teniendo un aterrellaje medio violento. Básicamente, lo que todos teníamos un poco de susto con la chino-dependencia, está empezando a dar señales de que estábamos asustados con razón. Porque al final, desde la lana para adelante, todo pasa por China. Y bueno, China está pasando por un momento difícil. El COVID y las malas políticas para combatir el COVID han hecho un daño muy grande. Y bueno, se va a recuperar. Porque es un tema de momento, de una enfermedad que pasa. Pero mientras pasa, hay que aguantar. Entonces, el sector está en eso, esperando, viendo la orilla, pero no se sabe si tenemos fuerza para llegar. Entonces, me parece que es un momento para tenerlo claro y, bueno, y tenerle consideración al sector que está pasando un momento difícil. Porque la lana no vale, la carne vale mucho menos, los lanares son casi incolocables, la cosecha de soja se perdió, en fin. Han pasado una cantidad de cosas. Bueno, la seca esta, que recién se enteraron muchos cuando Montevideo empezó a hacer el agua salada, pero que viene de hace tres años. Entonces, creo que el sector demuestra que tiene una gran habilidad para resistir y sobrevivir, pero no está en un buen momento. ¿Qué se debe hacer en estas casas? Y aflojar la cincha, ¿no? Cuando el caballo viene medio cansado, hay que aflojarle la cincha, hay que dejarlo que respire. Eso es lo que estamos precisando. Después, bueno, el tema de los mercados no nos puede arreglar nadie. ¿Y aflojar la cincha por dónde pasa? Y por muchos lados, ¿no? Pasa por el gasoil, que seguimos pagando 5 mangos por litro para el sistema del transporte urbano, es una floja de cincha que se podría dar. Ese tipo de cosas, digo, no hay una gran solo, ojalá fuera un solo problema que se arregla todo. Hay un montón de cositas que hay que ir tratando de ir solucionando, aflojando de a poco, y bueno, y esperar que los mercados reaccionen y que el sector se reacomode. Eso va a llevar el tiempo que lleve, digo, nadie sabe, ¿no? ¿Y el dólar qué rol está jugando? Y el dólar está jugando horrible, eso todos los días baja. Seguro, el dólar juega en contra también. Ese es un tema que ya no sé si se puede hacer algo o simplemente es la consecuencia de que nos va bien. Entonces, como nos va bien, entran muchos dólares, y como entran muchos dólares, el dólar baja el precio. Digo, preguntar al ministro de Economía, que estoy seguro que sabe mucho más que yo de eso, le tengo gran confianza. Y con esta situación de Argentina y de Brasil también, ¿no? Debe estar jugando. Mira, la situación de Argentina sí jugó siempre. ¿A favor o en contra? Digo, va y viene, y lamentablemente últimamente, o sea, va bien Argentina en contra, ¿no? Pero bueno, esas cosas cambian. Y no dependen tampoco de nosotros, ¿no? Digo, vivir en este barrio es complicado. Es un barrio difícil. Si estuviéramos en Bélgica sería mucho más cómodo todo entre Alemania y Francia, pero no, estamos acá. Entonces, es parte de la realidad, no nos podemos mudar y tenemos que seguir lidiando con esto. ¿Hace falta TLC? ¿Hace falta trabajar en eso el presidente de los bonitos? Hace falta muchísimo, pero nos depende solo de nosotros, porque por más que el presidente quiera hacer un TLC con todo el mundo, si el resto del mundo no quiere hacer un TLC con todo el mundo, no lo puedes hacer. Entonces, estamos un poco trancados con eso. Yo vengo a... 25 años creo que tienen negociaciones con la Unión Europea o algo así. Lo de China claramente no tanto, pero está tan empantanado como lo otro. Y bueno, y Estados Unidos se molesta porque negociamos con China, pero tampoco nos tiene un cabo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo resiste el doctor Uruguay? Porque eso tiene una gran resiliencia, como se usa decir ahora. Y sí, la única explicación, claramente tenemos un sistema armado, que es un sistema de sobrevivencia, que ha llevado a la agropecuaria, entonces, mal que bien sobrevivimos, pero no crecemos nunca. Entonces, basta, de una vez por todas. Vamos a aflojar las hinchas para que el sector tenga la chance de crecer cuando venga un momento bueno. Cuando viene el momento bueno, hay una cantidad mirando con el calderín a ver qué pueden sacar. Entonces, no salimos de pobres nunca. Sumate a la mayoría con Zambrano. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Lindo! Muy claro y contundente con los conceptos vertidos por el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero Manuel Losich. Vamos a volver con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas y mañana tempranito a partir de las 7 y media de la mañana de los estudios de Agroinforme aquí en la Rural del Prado. Buena jornada para todos. Que pasen muy bien. La Rural del Prado Al compás terminó de nuestro tango con mi brazo ceñendo tu cintura Murmurando mil frases de cariño Entreviendo mil cielos de aventura Yo quisiera saber si hay en tu pecho Todavía esperanza para mí Si la ausencia, la distancia, no han borrado El amor que yo en tus ojos entrevi No han borrado en tu pecho, no han borrado en tu pecho Gracias por ver el video.